No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma No te vayas, no te vayas, porque se muere mi alma